¿Cómo va todo? No va bien, Ozan, porque ya estoy cansada de verdad. Me voy. Espera, espera. Déjame hacerlo, ¿de acuerdo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Listo, pero ¿a dónde vas si no hemos terminado? No me importa. Es un milagro que haga tanto. Tú se lo dirás. ¿No vas a preguntar a dónde voy? No, no lo haré ¿Supongo que así es como actúas también? No lo sé ¿Por qué no? Me parece bien ¿Estás mintiendo? Melissa, hablo en serio, digo la verdad O sea, no nos engañemos el uno al otro ¿Tú crees que no sé cuándo mientes? ¿Y cuándo estás diciendo la verdad? No lo sé ¿Lo sabes? Sí, lo sé Sé muy bien qué es lo mejor para ti en esta vida ¿Qué es lo mejor para ti? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Aisha, ¿qué pasó? Nada, me corté la mano Déjame ver Es un corte feo Voy por una curita, espérame aquí ¡Espera, Dajan! Aquí tienes 65 y 80 Una curita Hay un cliente, ¿no ves? ¿Puedes dármela o no? Aquí tienes, hermana Gracias, chico, que tengas un buen día ¿Por qué tanto pánico? Aisha, lo siento mucho ¿Por qué tomaste el vaso? Debería haberlo hecho yo Cuida tu herida Oye, oye, ¿qué está pasando? No es nada, original ¿Qué le hiciste a Aisha? Yo no... No dije nada, original Te juro que no ¿Qué significa eso? Te cortaron el dedo ¿Qué demonios? Fue un error ¿Por qué te importa, eh? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué estás ayudando a Aisha? Déjalo Él es mi novio ¿De acuerdo? ¿Tu novio? ¿Cómo puedes hablar así, Aisha? ¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene de malo? Estoy cansada de esta falsedad En personas como tú Te encanta hacer estos desplantes de macho Por todas partes ¿Quién? ¿Te refieres a mí? Sí, tú Eres tan falso como esos perfumes Que vende Sorginal ¿De acuerdo? ¿Entiendes? Abre tu mente Te pareces a Jalil Estoy cansada de su mentalidad De acuerdo, Aisha Vamos Eres tan falso como esos perfumes Que vende Sorginal Él es mi novio Abre tu mente Te pareces a Jalil Oye, abuela ¿Qué? Sé que estás enojada conmigo Y tienes razón Pero no entiendo por qué estás con Melissa Porque es mi amiga Tu amiga, ¿eh? Dime cuánto tiempo llevas siendo tu amiga, Leila ¿Eh? ¿Te das cuenta de que esa chica te usa? Te convirtió en mi enemiga Te alejó de tus amigos No entiendo cómo sigues con ella Ninguna persona me está lavando el cerebro Me he despertado Ahora ya sé cómo es un verdadero amigo No hagas esto, por favor Podría ser ella quien te hizo esto ¿Te das cuenta de eso? Y sigues con ella ¿Por qué permites esto? Ahora yo te importo mucho, ¿no? Sí, me importas Entraste a esa escuela para saber la verdad Pero ahora estoy en la escuela Quizás yo también tengo un plan ¿No puede ser? Quiero decir Ya no te necesito Tienes razón Ya no tengo motivo para ir a esa escuela Me retiro Pero pase lo que pase Ten cuidado con esas personas, ¿de acuerdo? Porque si te lastiman a ti, me duele más a mí Ay, no Es una lástima ¿Azal? ¿Dónde está Kim? ¿Estás sola? Tiene algo que hacer hoy ¿No vendrá? No, no vendrá ¿Por qué está todo el mundo allá? ¿En serio? ¿Qué pasa? Ay, shit La señora Leila no ha venido hasta acá Con su coche de lujo últimamente, ¿no? Bekir, no te burles de ella Vamos, veamos Oye, Dahan, ¿qué pasa? Yo tampoco lo entiendo Deberíamos mirar ¿Es cierto? Ah, de ninguna manera Están mintiendo ahora mismo No, no creo que estén mintiendo ¿Por qué me estás siguiendo? Voy a sacar mis cosas del casillero Bien Oigan, ¿quién escribió esto? Creo que nuestro profesor Debería responder Soy Celine Bender Soy un hipócrita Mientras les decía Que la violencia es mala Golpee y mutilé a un joven Un joven Golpee y mutilé Soy un hipócrita Está bien, muchachos Quien haya escrito esto Tiene razón Gracias, Kanat También me enseñaste hoy Una buena lección No me mires así No tengo nada que ver Chicos, pueden callarse Por favor Nuestro profesor está en el aula Señor Celine Profesor, ¿cuál es el tema de hoy? Por favor, empecemos la clase, ¿sí? Se trata de los espejos, Bekir Detente, espejos mentirosos Por favor, detente No digas tonterías Lo siento, señor Llegamos un poco tarde Bienvenido de nuevo Queríamos darle un regalo Es para usted ¿No lo va a abrir? ¿Acaso no le gustó? Oh, creo que el señor Celine Está emocionado ¿Verdad, amigos? Déjame ayudarte ¡Selene Tyson! Profesor, tampoco nos pegarás a nosotros ¿Verdad? Bienvenido, profesor De hecho, no somos tan diferentes el uno del otro ¿Verdad? ¿Sí? Señor Suleiman ¿Qué haces aquí? Ahora el video de Jalil está en mis manos No fue fácil conseguirlo de él Pagué un precio alto ¿Lo entiende? Sí, entiendo ¿Cuánto quieres que te pague? No quiero dinero Entonces, ¿qué es lo que quieres? La escuela ¿La escuela? Estás demente ¿Eh? Solo la escuela paga el precio que yo pagué Fikret 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 ¿Te das cuenta de que tienes mierda en la cabeza? Me equivoqué contigo Pensé que querías mucho a tu hija Entonces, ¿la escuela vale más que Melissa? Supongamos que acepto lo que dices ¿Quién me asegura que se destruirá el video? No, lo destruiré Tengo un mejor plan Me inspiré en ti Un plan para absolver completamente a Melissa Dime, te escucho Ah, perfecto Continúa donde lo dejaste Y con mucha más fuerza que antes Hola ¿Cómo va todo? ¿Está todo bien? Excelente Muchas gracias ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todavía estás aquí? Hablaré con el señor Fikret Para borrar mi registro Ekim, necesito encontrar a alguien El señor Fikret 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Calle disciplinario, señorita. Recuerde, está hablando con policías y vendrá con nosotros. Tomaremos su declaración. ¿Y por qué yo? ¡Director! ¡Melissa! Cálmate, querida. Los policías están haciendo su trabajo. No te pongas difícil. ¡Mi papá! Informaré inmediatamente al señor Zuleiman. ¡No temas! Te llamaré, Melissa. Señor Celciuk. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se los están llevando? Después hablamos. Es el momento. ¡Chicos! ¡Vamos todos a sus clases! Todo por culpa de Kim. ¡Vámonos! ¡Ekim! Tú hiciste todo esto, ¿no es así? ¡Dime! No te hagas la tonta conmigo. ¿No era lo que querías? No entiendo. También te atreviste a enviar policías a la casa de Kanat antes. Debes haber inventado algo y lo denunciaste de nuevo. Leila, yo no tuve nada que ver con esto. ¿De qué estás hablando? ¿No estás interesada en Kanat? Por alguna razón no veo a nadie que pueda causar esto. Después de todo lo que has hecho, yo no soporto la forma en que actúas inocente delante de mí. Leila, ya es suficiente. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás tan enojada? ¿Por qué actúas como si la odiaras? ¡Cállate, Aiche! ¡Pregúntale a tu amiga! ¡Ekim, al menos dime, por favor! ¡Ekim! Espero que realmente vayas a borrar tu expediente como dijiste. No seas tonta. ¿Por qué estás hablando de ella así? ¡Cállate, Aiche! ¡Ella misma lo dijo! ¡Deja que haga lo que dijo! ¡Pregúntale a tu amigo! ¡Pregúntale a tu momento!